10, 9, 8, 7 Estoy de acuerdo que se mejore el Boulevard San Mildes, nos va a beneficiar 6 5 4 3 2 1 ¡Cero! Muy importante para el centro de Carlos Paz y para el turismo, para todos los comerciantes también Permanentemente integrar la ciudad, esto es un gran avance Lo vi hace unos años y nada que ver, me gusta mucho, muy buena la idea de la fuente Yo lo que quiero decir es que hoy es un día muy feliz para Carlos Paz, el resultado de un trabajo de un equipo muy importante Tantas personas soñaron esto que hoy ya es una realidad Y bueno, nuestro gobierno es esto, reencontrarnos con los calopacenses, entender que los proyectos a este nivel son sueños, alcanzables Excelente, me parece una muy buena idea, me parece que le hacía falta con los Paz después de tantos años Y que realmente esta parte estaba totalmente olvidada, con esto y con esto nuevo, espectacular Bárbaro Quedate donde viene, excelente ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.